Pero esto forma parte de la estrategia que ha seguido el gobernador desde el principio de su gobierno y en los tres años que lleva de su gobierno ha invertido 172 millones de pesos para renovar el equipo de mobiliario escolar que tenía al menos 12 años que no se hacía. En total hasta el momento, ¿cuántas escuelas han sido beneficiadas? Estamos hablando de aproximadamente 3 mil escuelas, que son las que se han trabajado y son alrededor de 310 mil niños beneficiados. Y 16 mil maestros en números gruesos porque se entrega no solamente mobiliario y equipo escolar a las niñas y a los niños sino también se entrega a los maestros, directores para que puedan realizar su labor, computadoras, archiveros, escritorios de maestro, etc.